Esto es lo único que tienes que hacer para que se te conceda la visión la felicidad la liberación del dolor y el escape del pecado di únicamente esto pero dilo de todo corazón y sin reservas pues en ello radica el poder de la salvación Soy responsable de lo que veo elijo los sentimientos que experimento y decido el objetivo que quiero alcanzar y todo lo que parece sucederme yo mismo lo he pedido y se me concede tal como lo pedí no te engañes por más tiempo pensando que eres impotente ante lo que se te hacen reconoce únicamente que estabas equivocado y todos los efectos de tus errores desaparecerán El Espíritu Santo apoya el propósito de Cristo en tu mente de forma que tu deseo de ser especial pueda ser corregido allí donde se encuentra el error debido a que su propósito debido a que su propósito sigue siendo el mismo que el del Padre y el del Hijo él conoce la voluntad de Dios así como lo que tú realmente quieres pero esto solo lo puede comprender la mente que se percibe a sí misma como una y que consciente de que es una lo experimenta así la función del Espíritu Santo es enseñarte cómo experimentar esta unicidad qué tienes que hacer para experimentarla y a dónde debes dirigirte para lograrlo de acuerdo con esto se considera al tiempo y al espacio como si fueran distintos pues mientras pienses que una parte de ti está separada el concepto de una unicidad unida cual una sola no tendrá sentido es obvio que una mente así de dividida jamás podría ser el maestro de la unicidad que une a todas las cosas dentro de sí y por lo tanto lo que está dentro de esta mente y en efecto une a todas las cosas no puede sino ser su maestro él necesita no obstante utilizar el idioma que dicha mente entiende debido a la condición en que esta mente cree encontrarse y tiene que valerse de todo lo que ella ha aprendido para transformar las ilusiones en verdad y eliminar todas tus falsas ideas acerca de lo que eres a fin de conducirte allén de la verdad que se encuentra más allá de ellas todo lo cual puede resumirse muy simplemente de la siguiente manera lo que es lo mismo no puede ser diferente y lo que es uno no puede tener partes separadas das el milagro que recibes y cada uno de ellos se convierte en un ejemplo de la ley en la que se basa la salvación que si uno solo ha de sanar se les tiene que hacer justicia a todos nadie puede perder y todos tienen que beneficiarse cada milagro es un ejemplo de lo que la justicia puede lograr cuando se ofrece a todos por igual pues se recibe en la misma medida en que se da todo milagro es la conciencia de que dar y recibir es lo mismo puesto que no hace distinciones entre los que son iguales no ve diferencias donde no las hay y así es igual con todos porque no ve diferencia alguna entre ellos su ofrecimiento es universal y solo enseña un mensaje lo que es de Dios le pertenece a todo el mundo y es su derecho inalienable si percibes injusticias en cualquier parte solo necesitas decir con esto niego la presencia del padre y la del hijo mas prefiero conocerlos a ellos que ver injusticias las cuales se desvanecen ante la luz de su presencia contempla a tu hermano con el deseo de verlo tal como es y no excluyas ninguna parte de él de tu deseo de que se cure curar es hacer íntegro y a lo que es íntegro no le pueden faltar partes que se hayan dejado afuera el perdón consiste en reconocer esto y en alegrarnos de que no haya ninguna forma de enfermedad que el milagro no tenga el poder de curar el hijo de Dios es perfecto ya que de otro modo no podría ser el hijo de Dios y no lo podrás conocer mientras creas que no merece librarse de todas las consecuencias y manifestaciones de la culpabilidad de la única forma que debes pensar acerca de él si quieres conocer la verdad acerca de ti mismo es así te doy las gracias padre por tu perfecto hijo pues en su gloria veré la mía propia he aquí la jubilosa afirmación de que no hay ninguna forma de mal que pueda prevalecer sobre la voluntad de Dios el feliz reconocimiento de que la culpabilidad no ha triunfado porque tú hayas deseado que las ilusiones sean reales las alternativas entre las que eliges no constituyen una verdadera elección y tan solo dan la impresión de que se trata de una elección libre pues en cualquier caso el resultado será el mismo de modo que no es realmente una elección en absoluto el líder y el seguidor parecen desempeñar diferentes papeles y cada uno de estos papeles parece poseer ventajas que tú no quisieras perder en su fusión por lo tanto parece haber esperanzas de satisfacción y de paz te ves a ti mismo dividido entre estos dos papeles escindido para siempre entre los dos y cada amigo o enemigo se convierte en un medio para salvarte de esto tal vez lo llames amor o tal vez pienses que es un asesinato que finalmente está justificado odias a aquel a quien asignaste el papel de líder cuando tú lo quisieras tener y lo odias igualmente cuando él no lo asume en aquellas ocasiones en que tú quieres ser el seguidor y abandonar el liderato para eso fue para lo que concebiste tu hermano y te acostumbraste a pensar que ese era su propósito a menos que él sea fiel a esto no habrá cumplido la función que tú le asignaste por lo tanto merece la muerte al no tener ningún propósito ni ninguna utilidad para ti ¿y qué quiere él de ti? ¿qué otra cosa podría querer sino lo mismo que tú quieres de él? en esto es tan fácil elegir la vida como la muerte pues lo que eliges para ti lo eliges para él le haces dos llamamientos tal como él a ti estos dos llamamientos ciertamente constituyen una elección pues de cada uno de ellos se deriva un resultado distinto si él acaba siendo tu líder o tu seguidor no importa pues en cualquier caso habrás elegido la muerte pero si él clama por la muerte o por la vida por el odio o bien por el perdón y por la ayuda entonces el resultado no será el mismo si oyes el primero de esos llamamientos te separarás de él y te perderás mas si oyes el segundo te unirás a él y en tu respuesta se halla la salvación la voz que oyes en él no es sino la tuya que te pide escucha atentamente pues te está pidiendo lo mismo que te ha de llegar a ti ya que lo que estás viendo es una imagen de ti mismo y lo que estás oyendo es tu propia voz expresando tus deseos antes de contestar haz una pausa y piensa en lo siguiente la respuesta que le dé a mi hermano es la que yo estoy pidiendo y lo que aprenda de él es lo que aprenderé acerca de mí aguardemos luego un instante y estemos muy quietos olvidándonos de todo lo que habíamos creído oír y recordando cuán poco sabemos son muchos los conceptos de ti mismo que forjarás según progreses en tu aprendizaje cada uno producirá cambios que se verán reflejados en tus relaciones conforme la percepción que tienes de ti mismo vaya cambiando y cada vez que tenga lugar un cambio se producirá en ti cierta confusión mas siéntete agradecido de que el aprendizaje del mundo vaya soltando la presa que había hecho en tu mente descansa seguro y contento en la confianza de que finalmente desaparecerá por completo y dejará tu mente en paz el papel de acusador se presentará en muchos sitios y de muchas maneras y en cada caso parecerá acusarte mas no temas que no vaya a ser erradicado el mundo no puede hacer que aprendas estas imágenes de ti mismo a no ser que tú desees aprenderlas llegará un momento en que todas desaparecerán y te darás cuenta de que no sabes lo que eres a esta mente abierta y receptiva es a la que la verdad retorna sin impedimentos ni limitaciones allí donde todos los conceptos del yo han sido abandonados la verdad se revela tal como es cuando todo concepto haya sido cuestionado y puesto en tela de juicio y se haya reconocido que está basado en suposiciones que se desvanecerían ante la luz la verdad quedará entonces libre para entrar a su santuario limpio y despejado ahora de toda culpa no hay afirmación que el mundo tema oír más que esta no sé lo que soy por lo tanto no sé lo que estoy haciendo donde me encuentro ni cómo considerar al mundo o a mí mismo sin embargo con esta lección nace la salvación y lo que tú eres te hablará de sí mismo